Pero baila, 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 al sol que te toca el jun Pero baila, 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 al sol que te toca el jun Pero baila, 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 al sol que te toca el jun Pero baila, 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 al sol que te toca el jun Cuando vienes a buscarme y tú a mí no me encuentras Tú te pones muy celosa y yo no entiendo el porqué Yo le canto a mis amigas y a ti te conozco ayer Pero baila, 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 al sol que te toca el jun Pero baila, 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 al sol que te toca el jun Pero baila, 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 al sol que te toca el jun Pero baila, 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 al sol que te toca el jun Niña, tú no me controles Niña, que yo soy libre Mira que si me enfado Mi rumba no las oirás Y cuando tú quieras oírla Luego tú te quejarás Pero baila, baila, baila Al sol que te marca el club Pero baila, baila, baila Al sol que te canta el club Pero baila, baila, baila Al sol que te marca el club Pero baila, baila, baila Al sol que te canta el club Pero baila, baila, baila Al sol que te marca el club Pero baila, baila, baila Al sol que te canta el club Pero baila, baila, baila A sol que te marca el jug, pero baila, baila, baila A sol que te marca el jug, pero baila, baila, baila